Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hacer un arreglete conmigo y voy a empezar como que desde cero para echar el chisme. Y voy a empezar, ya tengo la cara limpia, y voy a empezar a ponerme este aceite que es una combinación de 10 aceites orgánicos, naturales, sin conservadores, que lo pueden encontrar en la página de Glowbless.com. Huele bien rico y este lo puedes usar antes de maquillarte o antes de cualquiera de tus cremas. Río, super nice to meet you, super padre. Y bueno, pues tiene adentro unas florecitas ahí de naturaleza muerta y vamos a ponernoslo en nuestra cara antes de maquillarnos. Huele bien rico. Y bueno, pues les cuento. Aquí todavía estamos encerrados por lo de la cuarentena, ya saben. Y en algunos lugares ya están yendo a la escuela. Aquí apenas empezaron esta semana, pero Ivana no va a ir a la escuela. Aquí se va a quedar. Tomar las clases en línea. Mi esposo sigue trabajando en la casa, por eso no puedo grabar. Pero por Instagram, ya saben que allá estoy más activa, posteando puras cosas que no le importan, ¿verdad? Que recetas de cocina, que tips de limpieza, lo que es la vida real en estos momentos. Este, yo no he salido, no he salido a ninguna parte. O sea, salvo a lo básico que Walmart, que al super, pero que digas tú. Ay, no, que ya me voy a ir a comer al restaurante. No, sigo pidiendo para la casa porque, pues, si está fea la situación todavía. Y bueno, pues, ahí tengo mi aceitito. Ay, se te da la cara súper, súper bonita. Por aquí les voy a dejar el link de la página. Es una página mía, gracias. Y ahorita solamente tenemos envíos nacionales y a Canadá. A México todavía no. Por esto de que está cerrado el puente, es más difícil. De por sí, es lento el enviar cosas a México. Ahora imagínense con todo esto de... Ahora imagínense con todo esto del virus, pues, un poquito más. Pero bueno, ahí tengo ya mi... Ay, huele tan rico. De verdad que huele bien rico. Y espero que las personas que han comprado el aceite y los productos de mi página les gusten y les encanten porque son 100% naturales. Por eso es que tienen vigencia solamente de 6 meses, ya que no tienen nada de conservadores y son hechos al momento. Pero bueno, este es el Holy Holy. Link se los voy a dejar en la cajita de información. ¿Ok? Bueno, pues ya. Es súper ligero. No crean que es grueso. Es ligero y se absorbe rápido. Después de esto puedes poner tu crema de uso diario. Yo voy a estar utilizando estas que son de la marca Fresh y esta es una... Es una como multivitamínica, multinutrición de la marca Fresh y es la Lotus que es la... Lotus, sí. Que es más que nada son a base de agua y son súper ligeras y ya saben que la marca Fresh. Por eso me gusta porque maneja productos que tienen bastantes derivados de cosas naturales sin obviamente afectar nuestra piel y no usa tanto químico como algunas otras compañías. Por eso es que yo uso mucho esta de Fresh, la marca de Fresh y la marca de Clarins. Pero bueno, ahorita vamos a utilizar esta. Esta dice que es multi... Multi-acción, súper lotus y es humectante y ayuda a conservar la juventud de tu piel o la frescura de tu piel. Y esta es la misma pero es la versión de noche y la verdad es que a mí los productos de esta compañía me encantan. Pero bueno, ya que pusimos el aceite vamos a poner la crema. Y vamos a ver cómo huele. Tiene súper chiquita. Yo ahorita les voy a decir... Ay, huele bien rico. Ay, me quedó en la nariz. Huele bien rico. Bueno, efectivamente sí es como que ese olor a lotus. Que tienen todas las olores como fresco, como pepino. Aquí les voy a estar dejando los ingredientes de lo que contiene. Y lo vamos a aplicar en, pues, nuestra cara. Toda nuestra carita. Así. Y bueno, pues primero tiene que ir el serum o el aceite y después la crema. Entonces, por eso lo estamos haciendo así. Entonces, ya que está así, vamos a ponerla en toda nuestra cara. Es súper, se siente súper ligera. Huele a pepino, sí, súper fresco, súper padre. Y pues viene vitaminada para las pieles maduras como las mías. Le aplicamos en toda la cara y en el cuello. No sé por qué me puse, pues, todo esto antes del maquillaje. Bueno, sí, sí, supe. Lo que pasa es que yo regularmente primero me maquillo y luego me cambio. Pero, como... Pero como iba a grabar, dije, ay, no, madre mía, huevita. Pues ya me arreglé y ya nomás me falta maquillarla. ¿Ok? Este... Ya se está secando, está súper bien, eh. No es grasosa, pero sí humecta. Me gusta. Y eso que traigo el aceite abajo. De base voy a utilizar... Bueno, todavía no me voy a poner la base. Me voy a poner las cejas. Ay, esto es un show. Este es de Benefit, pero me voy a pintar mis cejas así como que lo más... No, maldita casual, así que con permiso. Porque sí, sí, batallo. Y... Mientras me pinto las cejas, vamos a seguir platicando qué onda. Pues aquí en mi ciudad yo vivo una frontera, sigue cerrado el puente. No dejan pasar gente. De allá para acá, solamente residentes, ciudadanos americanos. Y para ir para México también. Si no tienes como excusa, pretexto para ir, te regresan ahí cruzando. Nomás cruzas a México y si no llevas como... Como una excusa de que, ay, voy al doctor de urgencia o tengo cita. Y llevas comprobante de la cita, no te dejan pasar. Entonces, sí, se andan bien roñosos. De ambos lados. No crean que nomás de allá para... De aquí para allá, no. De ambos lados. Entonces, pues ya tenemos bastante tiempo encerrados. Yo estoy desde febrero en mi casa. Que empecé como que a dejar de salir. Cuando empecé a ver que todo esto estaba en España súper fuerte. Entonces, yo me encerré por voluntad propia. Y luego, como en marzo, lo hicieron aquí un mes después. Entonces, ya tenemos bastantes meses encerrados. Y pues ya prácticamente hoy falta 99 días para que sea Navidad. Y se nos fue el año súper, súper rápido. Y bueno, pero... Hay que ver pues lo bueno de este encierro, ¿verdad? Yo creo que muchas nos hemos controlado más la neurosis. Hemos aprendido a estar en familia. Este, convivir más que nada. Hemos desarrollado la paciencia. Algunos la impaciencia, pero... Nos ha dejado un buen aprendizaje. Y pues... Pobre gente, ¿verdad? Que ha perdido a alguien. Pobre la gente que ha perdido a alguien. Y pues ni modo, pues la vida sigue. ¿Ya qué le vamos a hacer? Bueno, ahí me pinté las cejas 6, 2, 3. Ya saben que yo no soy como que... ¡Ay! El experto maquillándome. Pero le echo ganas, le echo ganas. Bueno, ahorita no tantas, ¿verdad? Pero bueno. Ahí están mis cejas. Ya la piel ya está lista, pero aún así no me voy a ir como que del todo para los ojos. Me voy a poner algo. Ups, se me cayó algo. Miren, acabo de comprar este. Es de L'Oreal y es un rímel que me lo recomendó mi amiga Liz. A ver qué tal me va. Ahí les cuento. Y no sé qué paleta usar. Ahí está. Esta paleta me encanta. O sea, no más de verla, me gusta. Y la he usado como unas 4 veces. No la he usado mucho. Y bueno, pues ahorita vamos a usarla. Y pues ya estamos oficialmente en otoño, muchachas. Hoy es 23. Algo así. Entonces, pues ya estamos otoñalmente bien ubicadas. Vamos a ponernos algo así muy otoñal, ¿verdad? Y me voy a poner este naranjita. Y lo voy a poner aquí en la cuenca del ojo. No sé cómo se vea. Verdad, yo. No sé cómo se vea ahorita la luz. Porque hace mucho que no grabo. Pero aquí en mi casa se ve bien. No estoy usando aro ni nada. Solamente la lámpara. La ventana. Es luz natural. Así que espero que se vea bien. Y como les digo, es así como que leve el maquillaje. Y ahorita me ando como que reduciendo ahí leve. Porque después de muchos meses, desde febrero que no salgo, voy a ir a Hobby Lobby. Y eso ahorita como que, uff, cállate la emoción máxima. Porque ando arreglando el cuarto de Ivana. Bueno, ando suena manada. Mi esposo le anda arreglando el cuarto de Ivana. Pintándoselo. De hecho, ya casi lo termina. Y este, hemos estado como estos meses arreglándolo poco a poquito. ¿Verdad? Porque pues de una no se puede todo. Pero ya, o sea, le falta lo mínimo. O sea, ya nomás le faltan unos detallitos de la pintura. Y ella quiere unas cosas en su cama. Así que es lo que le voy a ir a comprar al Hobby Lobby. Quiero unas enredaderas en su cama. Que es así como, como, como tubos arriba. Y ella quiere ponerle plantitas y bla, bla, bla. Entonces, a eso vamos a ir al Hobby Lobby. Y a ver qué más me encuentro para la temporada de Navidad. Porque ahorita ya, de otoño ya tengo arreglado. Y no voy a poner nada más. No voy a hacer así como que, uff, el gastazo, no. Quiero ir a buscar un listón para mi pino. Y a ver qué más me encuentro. Porque ya no voy a poner la decoración de los angelitos. Voy a poner una de puros monitos. Entonces, quiero ir a ver qué me hallo. Ok. Así. Ahora me falta lo que es el párpado móvil. A ver, a ver. Fíjense que me compré estos también, vean. ¡Tarán! Luego es que os enseño. De hecho, ahorita lo voy a usar. Y compré esta base que no la he usado. Ahorita la voy a usar. No la he usado y la acabo de comprar. Cuando fui al dólar. O sea, por eso, cada vez que salgo me traigo una cosita. Ay, me encanta. Aquí en el ojo me voy a poner este tono como... Shimmer se llama. Un cafecito doradito así, muy bonito. Me lo voy a poner aquí con la mano. Porque no hay en la brocha. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito que se miren. Es como un doradito. Me voy a caer. Bueno, pues, voy a tomar un tonito más oscuro. Y me voy a poner como para profundizar aquí. En esta parte. Y bueno, muchachas. Al igual que ustedes, yo me la he pasado viendo Netflix. Y estoy muy contenta porque están empezando a salir muchas series que estaba esperando. Una de ellas era la de Baby. Ya está... Este mes, hace una semana, salió la temporada final. Y pues, ya se acabó. Ya no va a haber más. Pero me encantó. A mí me gustó mucho. Ay, a quienes no les gusta, a mí me encanta. Me encantó la de... La de Baby. Y me gustó el final y todo. Y estoy esperando que empiece la tercera temporada de Suburra. Que supuestamente es en octubre. No sé la fecha exacta. No me acuerdo si es el 10 o el 30. Pero estoy muy contenta. Porque ya finalmente vamos a ver también como la temporada final. Nomás van a ser tres temporadas. Pero me gustó mucho. Y... Pues estoy bien contenta por eso. Este... Pero sí, si tienen alguna serie que recomendarme. Aquí abajo, déjenmela por favor. Porque a mí me encantan todo tipo de series. Y si quieren que hagamos un video de... Pues de las series de Netflix que les puedo recomendar. Me dicen. Y también incluimos las que ustedes me recomiendan. Que yo no he visto. Porque si todo el mundo nos salen distintas sugerencias. Porque vemos distintas cosas, ¿verdad? Está buenísima. Pero bueno. Continuamos con mis ojazos. Ya miren, ya casi acabo. Así. Como que... Ay, no, 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 no. O sea, tiembla Niki Tutorials con mis maquillajes. Pues ya saben que yo no soy desperta maquillándome, ¿verdad? Pero... El chiste es maquillarse. No importa. Aquí nadie nos está juzgando si nos maquillamos bien, si nos maquillamos mal. O sea. Véalo conmigo. O sea, yo no soy la experta maquillándome, pero... Se ve mejor. Ahora me voy a poner... No. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue del... Ay, ya ni me acuerdo tanto tiempo sin maquillarme. Así que ya no me acuerdo. Este... Bueno, sí. Voy a poner la base. Voy a utilizar esta base que les digo que acabo de comprar. Y me costó 5 dólares y estoy impactada con el empaque. Vean. Está súper bonito. Ay, yo no lo he usado, pero Ivana sí, yo creo. Impactada con el empaque. Es de vidrio. La pompita es de metal. Está súper bonita. Se ve súper de calidad. No se ve de 5 dólares esto. Y vean el poquetito. O sea. Hello, hello. Tenemos el tono... Este es el tono... Buf, buf. Buf. Y la consiguen en el dólar general. Y vamos a ponerla. Así, unos poquitos. Y vamos a tomar nuestra esponjita. Nuestra Beauty Blender. Aquí está. Y vamos a ponerlo. Está muy ligera. Siento que está muy oscura para mi piel. Bueno, no oscura. Como que un tonito más arriba. Se me hubiera visto mejor. Pero... Vean, se ve... Oh, no sé si se vea. Se ve bonita. O sea, se ve muy natural. El tono. Wow. Creo que es muy poquita. Y aparte mi... Esponjita está... Lavadita. Recién lavadita. Como debe de ser. No la moje nada más. Lávenla acá que la usen. Está un poquito más. Oigan, si está bonita, eh. Se ve bien. Por cinco dólares. Wow. ¿Dónde estabas? Base brata. Fíjense que otra base brata que me gustó mucho también fue la de Shein. Aquí les hice un video. Súper barata. Creo que cuesta seis dólares. Pero, pues, obviamente, esa la pedirías cuando tienes algún pedido en Shein. Conviene que hacer varias cosas. Pero si nomás necesitas una base y tienes un dólar general cerca de tu casa. Esta está súper bien. Wow. Se ve bonita. Oh, my God. Lo veo, lo veo, lo veo. Aprobada, aprobada. Cinco dolaritos. Muy bien. Perfecto. Vean la cobertura. Si tiene cobertura media, fácil. Y me gusta echármelo en las orejas porque como tengo el pelo recogido, se ven rojitas. Pero bueno. Ahí está. Ahora me voy a poner el corrector que me voy a poner el corrector que cubre los pecados del alma. Voy a usar, voy a usar, voy a utilizar este de L'Oreal. Y este es bien bueno, muchachos. Cómpranlo, cómpranlo. Es de farmacia. No les voy a decir que es bien barato porque no cuesta tres dólares. Cuesta como, como unos ocho, creo. Siete, ocho dólares. Pero no te arrepientes. Es, supuestamente dicen que es el, que es el, como, dupe de, o la réplica o la copia. Es como la versión barata del de Tarte, que es muy bueno. Y la verdad es que sí vale la pena. Un corrector de alta gama te sale como en treinta dólares, veinticinco a treinta dólares. Más o menos promedio. Y este, pues, hace súper buen trabajo. Como de alta gama. Y yo me pongo aquí, miren. Aquí la de atrás me lo he quitado. Aquí. Y aquí. Esto es para que se ilumine. El centro de mi cara. Aquí, aquí. Y en la orilla. Ok. Y ahora sí, atarle. Atarle, atarle, atarle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El cambio que se hace. Ya me voy a necesitar echarte que el contorno y que eso sí, que se ve muy pesado. No. Con esto iluminas. Nomás lo que se tiene que iluminar y no te tienes que echar las plastas de maquillaje en el resto de la cara. Te echan las plastas en medio nomás. Literal. Lo que sentía que se veía oscurita en mi base, que les dije, se veía un poquito oscurita. Creo que ya se compuso con el corrector que es un poquito más blanco siempre. Ay, perdónenme con franco. Ok. Bien. Oh, wow. Qué bonito. Like that. Ok. Sigue el polvo. Voy a dejar que se seque un poquito esto porque está muy mojadito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner rímel. Un poquito de rímel. ¿Dónde está el rímel? Voy a utilizar este rímel. Que es de... De que marca es Unique. Y es el de fibras. Que hace como que se te vean las pestañotas así bien largas. Súper. Así. Le voy a dar una capita porque me voy a poner pestañas postizas. Nunca salgo. Ahorita que voy a salir, pues. Aprovecho. No voy a poner delineador. Últimamente como que no me gusta usar el delineador ya. No sé por qué. Siento que se ve mucho un barre. En la edad. Cuando te pones viejía ya. Ya no te pones tanta cosa. Sientes que se ve mucho un palma en la piel. Con los años. ¿Verdad? Este rímel está súper padre. Pero sí está caro. Cuesta 40 dolaritos. No más. 40 dólares. A mí se me hace mucho dinero. 38 dólares cuesta. Y me dijeron que ese de L'Oreal que les mostré. Funciona parecido. Y es que yo tengo problemas con que me lloran los ojos. Con los que no son a base de agua. No sé por qué. No sé que se deba. ¿Alguien más le pasa? Bueno, a mí se. Ahí está. Ahora me voy a poner un poquito de polvo. Para sellar. Para que me ponía la ropa. Se me va a manchar con este polvo. Estoy usando el Banana Powder. De Benay. Más que lo tengo en esta. Y de aquí me voy. Ese es súper poquito. Porque tanto también te marcan las arrugas. ¿Ok? No queremos eso. Entonces me voy a poner el rubor. Voy a utilizar esta paleta de Benefit. Por cierto, Benefit no me patrocina. Gracias. ¿Ok? Lo único que me mandaron fue la cremita que les mostré al principio. Me la mandó Optol. Así que si quieren recibir productos gratis. Hacen videos. O son Instagramers. Las Instagramers también califican. Si tienes más de mil seguidores, creo. Y si tienes como tu cuenta. Todos los días posteas algo. También calificas. Así que. Ya saben. Les voy a dejar el link aquí abajito. Por si quieren recibir productos gratis. Tienen de todo. Pero yo siempre pido cremitas. Porque. Pues es lo que me gusta. ¿Verdad? Y obviamente entre más. Más seguidores tengas. Pues me imagino que más puntos te dan. No sé. Yo tengo años. Ay. Ay. De la línea que me quedé ahí. Yo tengo años muchachas pidiendo cosas ahí. Ay. Se me ve. Es la lineota. Pero oíganse. En la cámara se ve. Y aquí en la vida real. No se ve. En la vida real. La vida. Esta es la vida. Ahí está. Ya. Ok. La vida digital esa. Así. Este color me encanta. El Hula. Y en los cachetitos. Voy a utilizar. Este. Rubor. Que me encanta. Y ya se está acabando. Y quiero decirles. Que quiero comprar los rubores de Jackie Hernández. Se me hacen tan bonitos. Pero están caros. Pero. Bueno. No están caros. Si los compras los tres. El paquete conviene más. Y los quiero comprar. Y bueno. Pues. Voy a usar este. Que es el de Milani. Y es el Romantic Rose. Esta. Yo lo pongo de aquí. Hacia arriba. Porque estoy cachetoncita gordita. Si me pongo así nomás aquí. Pues me veo más. Entonces lo hago así. Para que marque. Una línea. Y haga también. Efecto. Truqueado. De que. Pues estoy. No tan cachetona. Gracias. Por aquí. Y me voy a poner. Un labial. Super. Bonito. Que acabo de comprar hace poco. Y me encanta. Es este. Vean. Este es de Wet n Wild. Y el tono es. 92. 5. 925. 925. Ay que bonito. Así. Miren mi franco. Bueno. Ahora me voy a retirar. Todo el exceso de polvo. Ay me manché. Voy a retirar el exceso de polvo. Con lo que se lleve. Y esto a su vez. Como que hará que. Me desempolve el resto de la cara. Entonces. Me voy a pegar las pestañas. Y me voy a poner. Rimmel. En la parte de abajo del ojo. Así que. Ahorita vengo. No desesperéis. Bueno. Ya terminé. Con las pestañas. Deante cambias. No traigo eyeliner. Por las pestañas. Y ya para terminar. Me voy a. Se llama. Sí. En la parte del ojo. Voy a usar este. Como si. Y voy a aplicármelo. En la parte inferior. De mi ojo. Muy leve. Porque pues. Es de día todavía. ¿Verdad? Sí. Y. ya para acabar voy a poner rímel en las pestañas inferiores y ya prácticamente terminamos muchachas no no aquí está el franco ya saben nada más haciendo bola y pues la verdad estoy impresionada la verdad estoy impresionada con la base y luego les digo que tal el rímel nuevo que no he usado pero la base está súper bien por 5 dólares muchachas y pues ahí está ya así está el maquillaje el día de hoy que sencillito no verdad pero bueno ya me voy a poner este sellador de la marca es kindinavia por eso no me gustan los maquillajes por eso no me gusta el rímel aunque no es a prueba de agua porque siento que me mancho aunque no me manche pero bueno pues ya estoy vean se ve bonito vean este labial está precioso y bueno pues eso fue todo ay saben que me falta iluminadores me voy a poner este de esta paleta ay mira se ve bonito descuento que se me descompuso mi iluminador favorito de beca y tono nuevo pero no sé necesito ver ando viendo el de pixi que es mucho más barato necesito ir a ver a la tienda a ver si me convence miren este está bonito nunca lo había usado se me decía muy brilloso pero me gusta vean está bonito pues ahora si ya estoy que les parece ahora si ya estoy que les parece me voy a poner solamente un poquito más de rubor en la nariz porque no me voy a perfilar eso de perfilar se está muy Michael Jackson en la mañana bueno que es mediodía y bueno pues ya está listo el maquillaje como pueden ver es algo súper sencillo estos tipo de cámaras como las Canon tienden como que a dramatizar más las cosas como hace que todo sea más potente pero en realidad no se ve tan fuerte como se ve en mi espejo o en la vida real fuera de de la cámara Canon pero bueno me gusta como quedó así que si les gustó regalenme un like y no se les olvide dejarme sus recomendaciones en los comentarios para ver qué series o qué películas puedo ver en Netflix porque últimamente estoy como que bien adicta a Netflix pues no hay nada que hacer y si tienen también otra plataforma que quieran recomendarme alguna película o serie díganme y si quieren un video de puras recomendaciones de Netflix también y bueno pues ya ahora sí me voy los links en la cajita de descripción ya saben desde el aceite que lo pueden conseguir en mi página de internet también les voy a dejar los productos de Octoly que me enviaron muchísimas gracias a la marca de Fresh y a la compañía de Octoly y ya sabes que si quieres recibir productos gratis si eres youtuber o instagramer pues simplemente te dejo el link dale click y ahí te registras para que apliques igual y te mandan algo y pues nunca está de más que te regalen algo y bueno pues ya me voy también les voy a dejar la lista de labial que me encanta y es de Gottenwild y también es como de 5 dólares la base de verdad que se la súper recomiendo les voy a dejar todos los datos de cómo se llama y demás la conseguí en el Dollar General y la verdad es que se ve súper bonita y el empaque está que parece de buena marca de verdad está increíble el aplicador vean parece como de Skin Lauder pero bueno eso fue todo nos vemos hasta el siguiente video y regálame un like si te gustó este video y como siempre les recuerdo que se porten mal para que no se aburran besitos bye bye